Hola que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, un gusto saludarlos nuevamente En esta ocasión les traigo un pequeño demo que nos regaló nuestro amigo OP Sound Y como pueden observar se trata de dos subwoofers de la marca Divisound de 12 pulgadas y 2000W RMS cada uno Alimentados con un amplificador MMATS de 3000W RMS Y sin más comencemos con ese demo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!